La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en la amplitud modulada, 1500 kilociclos en todo el Perú, 105.1 al sur de nuestra capital Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepa Ucayali Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado En Radio Madre de Dios y en Radio Quillabamba nos ven por la plataforma televisiva. Guánuco también se une a esta transmisión, Radio Guánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Públici, Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Ancash en Moro, Radio Cumbre en Guancayo, es la radio del arzobispado de Guancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, AMT Agua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe Bien, ya estamos listos, estamos conectados para empezar este día 23 de octubre del año 2020 y ya estamos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Teníamos un pequeño problemita con el audio, con la conexión, pero creo que ya lo hemos resuelto, ¿no es cierto? Me imagino que sí. ¿Me escuchas bien, Abel? Perfecto, Rosa María, perfecto. Bueno, amanecemos con varios temas y varias normas legales, una sobre playas y otras cuestiones, pero lo que me preocupa a mí, Abel, no sé si todos han tenido la posibilidad de revisar las normas sobre servicios litúrgicos. Es muy curioso, la verdad, todo este tema es muy curioso porque parece ser que el Estado peruano ha decidido legislar sobre los sacramentos católicos, como si esto fuera posible, ¿no? Entonces acá hay una injerencia, creo yo, en asuntos de carácter religioso que no corresponde, que no corresponde. Es decir, en la separación iglesia-Estado, ¿no es cierto?, el Estado puede legislar las ceremonias públicas en la medida en que hayan restricciones sanitarias. Es decir, para ponerlo de la forma más simple, de la puerta para afuera, el Estado puede legislar lo que quiera, pero de la puerta para adentro, un momentito, puede legislar aforo, ¿no? Pero ya decidir qué sacramentos se imparten y qué sacramentos no se imparten, eso le corresponde a cada obispo. La Iglesia Católica es la entidad más descentralizada del mundo. Cada obispo toma decisiones. Si el obispo de Lima quiere que comulguemos con la mano, comulgamos con la mano. Si el obispo de Lima quiere que comulguemos con la boca, comulgamos con la boca. Esa es una decisión del obispo, no del presidente de la República, que por un decreto supremo me dice cómo tengo que comulgar. Eso no tiene sentido. Vamos a tratar de leer esto rápidamente, porque hay acá varias suspensiones. Bueno, el tema de las playas, ni te cuento el enredo que se ha armado. Porque, bueno, vamos a ir por despacio. Estoy buscando ahorita todo el tema de la Iglesia porque no lo encuentro. A partir del templo, les voy a leer rapidito, ¿ya? Se autoriza a partir del lunes 2 de noviembre del 2020 que las entidades religiosas abran sus templos y lugares de culto para recibir a sus miembros, fieles y públicos en general, con un aforo no mayor de un tercio, ¿ok? De su capacidad total, debiendo adoptar y cumplir con los protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y las medidas aplicables al estado de emergencia. Es razonable, ¿ok? Es un tema de aforo razonable. Durante esta etapa, únicamente podrá llevarse a cabo la celebración de ritos y prácticas religiosas excepcionales que sean de especial relevancia para la entidad religiosa. Entre paréntesis, tales como bautizos, matrimonios, servicios funerarios de personas cuya fallecimiento no esté relacionado con el COVID, ni se sospeche de que lo esté, confirmaciones, primeras comuniones, entre otros similares, de acuerdo a las prácticas de cada religiosidad, excluyendo la celebración de misas. Disculpenme, ¿cómo va a ser el gobierno para que, organicémonos, no?, haya una primera comunión sin celebración eucarística. La misa es la celebración de la eucaristía, ¿ok? La eucaristía es una acción de gracias, eso es lo que quiere decir la palabra eucaristía. La misa es una celebración eucarística. Entonces, si el niño joven va a recibir la primera comunión, ¿cómo, Michi, vas a hacer la primera comunión sin misa? El padre consagra, antes de que llegue todo el mundo, guarda en el tabernáculo, el niño entra, le das y chao. ¿Esa es su idea de primera comunión? Bueno, en casi todos estos sacramentos, en efecto, no es necesaria la celebración eucarística, pero depende de la diócesis, nuevamente. Nosotros los matrimonios en el Perú los celebramos con también una celebración eucarística, y la confirmación también. Bien, y el bautizo no tiene normalmente celebración eucarística, pero tiene un rito, es largo, o sea, no es así que tiras el agua y sales corriendo. O sea, parece que en el gobierno no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Por lo menos llamar a la conferencia episcopal y consultarles la redacción, a ver si, bueno, hace sentido. Esto lo redactó alguien que, o sea, alguien que ha sido educado en el catolicismo, por supuesto, ¿no? Lo que hace tiempo que no piensa en la iglesia. Porque es alucinante, o sea, ¿cómo puede ser que vas a poder hacer esto, no? A ver, y dice algo más. Además, además es graciosito, dice que la misa no es excepcional. La misa es una cosa cualquiera, ordinaria. Ay, Diosito, ¿qué hacemos? La misa del domingo es excepcional. Es la misa de diario. Ay, bueno, en fin, ya que vamos a educar catequesis estatal. En fin, las celebraciones de tales ritos y prácticas religiosas excepcionales deben realizarse con el número mínimo de participantes posible y en concordancia con la norma de la autoridad sanitaria. Se han dicho que es 30%. Entonces, si es 30%, es 30%, pues. ¿Por qué no puedes hacer una misa con 30% de aforo? O sea, es así de sencillo. ¿Por qué no puedes hacer una misa con 30% de aforo? ¿Puedo recibir la comunión? Porque yo puedo ir y recibir la comunión. Sin misa. ¿Puedo? O eso no es excepcional. O eso para estos es... No es de carácter excepcional. O sea, para ellos recibir el cuerpo de Cristo es una cosa rutinaria. A ver, explícame. Yo soy abogada. Y yo soy una mala cristiana. O sea, explícame qué han querido decir, por favor. ¿Qué has entendido tú? Bueno, está bien confuso, de verdad. No da ninguna luz. No da ninguna luz. Hay muchos sacramentos que necesitan. Son parte de la ceremonia, ¿no? Entonces, este... Bueno. A mí me da la sensación que solamente esperaban que pase el mes de octubre. Que pase la fiesta del Señor de los Milagros, que es muy grande. Y después dijeron, pues, ya que se abra todos los templos. Y, por ejemplo, yo no sé, acá los padres dominicos van a tener que pensar bastante. Porque el mes de noviembre es el mes de San Martín de Porres y el templo se llena. Entonces, se llena y creo que es la segunda devoción más grande que hay en Lima. Y va a ser todo un problema. Así que no sé qué determinarán. Ya avisarán oficialmente. Pero, claro, como no saben de este tema, dijeron, pasa el Señor de los Milagros en noviembre. Se guarda el primero de noviembre tradicionalmente la imagen. Y hay el dos que abran, ¿no? Pero hay muchas cosas. Van a elegir sobre temas como este. ¿Por qué no conversan con la conferencia episcopal? ¿Por qué inventan? ¿Tales como? O sea, y además, entonces sí se pueden hacer velorios. Lo que está diciendo es que a partir del primero de noviembre sí se pueden hacer velorios. Porque muchos templos tienen al lado un velatorio. Y muchos, a ver, muchas misas de cuerpo presente, ¿no es cierto? Son el rito funerario. O sea, lo que haces es una misa de cuerpo presente. ¿Para qué vas a llevar al difunto a la iglesia, al templo abierto, si no es para hacer misa? Y nos velas a una persona dentro del templo. Solamente la llevas al templo, la tienes en un velatorio o un domicilio, la llevas al templo para la misa en cuerpo presente. No para otra cosa. O para la misa del mes, para la misa del año, haces una misa. El único rito funerario que se hace dentro de un templo es una misa. ¿Qué otro rito funerario se hace dentro de un templo? Porque para echarle agua bendita al difunto y a su familia, el padre sale y lo hace afuera. No necesitan trasladar, ¿no es cierto?, el féretro dentro de la iglesia. Me refiero al templo. Ay, Abel, por Dios, pero de verdad que escriben estas cosas con los pies, pero con los pies. Yo espero que la conferencia episcopal le pida a... Mira, lo que va a pasar al final de cuentas es que van a abrir las iglesias con 30% de afuera en noviembre y vamos a tener misa, gracias a Dios vamos a volver a tener misas. Y a todos, ojo, a todos los que van, mucho cuidado, ¿no? O sea, ahí ya cada uno es responsable por su salud. Entonces si entras en una banca, donde antes se sentaban 7, se tienen que sentar a 2, porque es el 30%, ¿no es cierto? Entonces donde se sentaban 7, en mi iglesia las bancas entran 7. Nos tenemos contaditos porque toda mi familia entra en una banca. Yo necesito una banca entera. Entonces, donde nos sentábamos 7, nos tenemos que sentar 2. a cada extremo de la banca y que de atrás tampoco estén detrás tuyos, sino que, no, en B, para que nadie esté muy cerca. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Y por supuesto no hay, en el rito nuestro, hay un momento en que sí nos tocamos, que es el saludo a la paz. Bueno, no hay saludo a la paz, pues haces una venia, como nos enseñaron con la gripe H1N1. Y evidentemente es mucho más higiénico comulgar en la mano, muchísimo más higiénico, desde siempre. Y ya en la diócesis de Lima se comulga con la mano hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, es mucho más higiénico en estas circunstancias, sí, por supuesto que es mucho más higiénico. ¿Por qué? Porque por más cuidado que tenga el sacerdote, que lo tiene muchísimo, cuando te da la doce en la boca, puedes tocar tus labios. Y al tocar tus labios, ¿no es cierto?, sus dedos se convierten en un vector para llevar el virus a todos los que comulgan. Entonces, es muchísimo mejor que un sacerdote. Con la mano limpia se entrega la doce en la mano y tú mismo la colocas dentro de tu boca. Eso es obvio. Eso no lo tiene que decir, pues, el Estado peruano. O sea, la iglesia y cada iglesia, en otras iglesias también hay rito de eucaristía, cuida sus fines y nos cuidamos entre nosotros. No debemos tocarnos, debemos asistir con mascarilla, sí. Y hay otras disposiciones que se van a tener que tomar, Abel, que tienen que ver con la forma en la que nosotros participamos en la eucaristía. Primero, no podemos sacarnos las mascarillas durante toda la eucaristía. Porque cuando tú rezas en voz alta, ¿no es cierto?, hablas en voz alta en un espacio. Así es. Expelles. Entonces, no te puedes sacar las mascarillas. Y la otra es que creo que no vamos a poder cantar. También. Sí, yo creo que los cantos no van. No van los cantos, ¿por qué? O eliminas el canto o pones la grabación y le pides al público, al revés de lo que siempre nos piden, ¿no? Les rogamos no cantar. Escuchas la música en su corazón. Punto. O pones música sacra, solamente música, ¿no? Pero no con canto, porque cantar proyecta, ¿no es cierto?, las gotículas mucho más allá. Está probado que en coros han habido casos de contagios en todo el mundo, ¿ah? En coros que se han seguido reuniendo, el contagio es inmediato. Porque los coros normalmente ensayan en habitaciones más cerradas, para que la voz se proyecte mucho más. Entonces, este... Esos son los temas que la conferencia episcopal seguramente está discutiendo. Pero no pues que el gobierno se meta a decirte que si... ¿Cómo va a ser? ¿Qué misa y qué otra misa? Que la misa no. No, pero en los servicios fúnebres y la primera comunión, sí. O sea, solo para cosas excepcionales. Claro, la ley es lo que hay en matrimonios, pero no hay reuniones sociales. Entonces, este... Puedes ir a 30% del aforo. Imaginen ustedes Santo Domingo. ¿Cuánta gente entra en Santo Domingo, Abel, en la iglesia completa, en la basílica? Yo calculo que entrarán, pues, 400 personas, me imagino. Porque es una basílica bastante grande. Claro, tú te casas con 100 personas. Porque es un tercio del aforo, chiquito, 100 personas. Y luego pueden pasar al patio a brindar o no. No me queda claro la norma. Claro. Nosotros tenemos una lindísima, lindísima iglesia y lindísimo convento. Una de las joyas de la colonia. Invitados todos a verlo, por favor. El museo va a abrir. Está abierto, en realidad. Pero como decía el padre Luis Enrique, digamos, no van colegios, no van niños y no van adultos. No iban, ya pueden ir mayores de 65. Entonces, está muy vacío, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede utilizar el patio en el convento? El claustro, no me refiero al patio. El claustro principal, ¿no? El claustro mayor. ¿Se puede utilizar? No sé. ¿Y cuántas veces ha habido gente que se ha casado en la sala capitular en el convento? Y es precioso también. Es muy lindo para casarse. Es un matrimonio más chiquito, ¿no? Es una sala más chica, pero... ¿Se va a poder hacer? ¿Se pueden usar las capillas al interior del convento? Abiertas al público. Los padres las usan, pero viven los que viven en comunidad. Pero, digamos, hacia afuera... O sea, si se quieren meter a legislar, hay como 20 o 30 preguntas que no ha resuelto su decreto supremo. Y más bien ha creado una enorme confusión. Pero lo de las playas ya es de campeonato, Abel. Eso ya es... O sea, acá legisla un loco. O sea, acaso en la playa puedes tomar agua, pero no puedes tomar limonada. Están regulando las bebidas que puedes tomar en la playa. Es increíble. O sea, es que ya te da risa, pero bueno, en fin. Del uso de las playas. Vamos a ver, ¿eh? Dice así. El uso de las playas del litoral peruano como espacio público se hará por etapas. Ah, muy bien, ya. No había ninguna etapa hasta hoy, ¿eh? Pero, en fin, a partir de hoy será por etapas. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, el salvaguarda de la salud de la población a fin de evitar las aglomeraciones y poder agotar medidas de un adecuado control. Muy bien. En este sentido, durante la primera etapa, para el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Primera pregunta, ¿qué cosa es el Departamento de Lima? ¿Qué es el Departamento de Lima? Porque esa categoría jurídica no existe. Hay la región Lima, que se superpone a la provincia de Lima, que incluye a los balnearios de Lima, desde Pucuzana hasta Ancón. ¿Ok? Eso es la región Lima. Pucuzana, Ancón. Por el sur Pucuzana, por el norte Ancón. Eso es la provincia de Lima. Pero la región Lima-Provincias, que va, ¿no es cierto?, Cañete hacia el sur, que es la provincia de Cañete hacia el sur, y por el norte tenemos Chancay, Guaura, Huacho, ¿esas provincias son el Departamento de Lima? Antes lo eran. ¿A qué se refieren con el Departamento de Lima? No me queda claro. Pero te sigo leyendo porque creo que esas provincias sí están fuera, porque después habla de las provincias, pero en fin. Dice así. En este sentido, durante la primera etapa para el Departamento de Lima en la provincia constitucional de Callao, los días viernes, sábado y domingos no será uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona del mar, exceptuándose, acá viene la excepción, esto es muy divertido, la realización de deportes acuáticos sin contacto, tales como surf, vela, remo, entre otros, que se desarrollen exclusivamente en zona del mar y con distanciamiento social. Ahora, si tú eres un lavador, ¿te puedes parar en la arena o tienes que volar sobre la arena para llegar al mar? No está claro. Muy bien. En fin. Me imagino que puedes entrar caminando al mar. Muy bien. De lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves se podrá ingresar a las zonas colindantes con el mar y la zona del mar, para lo cual la población deberá respetar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y las demás medidas de bioseguridad. Los gobiernos locales, en coordinación con la Policía Nacional, velarán por el cumplimiento de los dispuestos. Además, se continuará permitiendo el uso de los espacios públicos aledaños como malecones, veredas, ciclovías, entre otros, para el desarrollo de deportes al aire libre. ¿Ok? Para el resto del litoral peruano, para el resto del litoral peruano, las municipalidades provinciales, Cañete es una provincia, entonces, no está incluido, ¿no es cierto?, dentro del departamento de Lima, o Huacho, o Chancay, no sé, ¿ya? Adoptarán las acciones correspondientes para el uso de playas en coordinación con los gobiernos regionales, la región Lima Provincias tiene su gobierno regional y sus respectivas direcciones de salud, etcétera, etcétera, debiendo respetarse, etcétera. En todo caso, esta es la cosa buenísima, ¿qué tendrá que ver con el COVID, En todo caso, no se encuentra permitido el consumo de alimentos y bebidas, excepto agua, en zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar ni en la zona de mar de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria Nacional. Ni la comida ni el agua transmiten el COVID, se ha explicado cien veces. Resulta que yo soy deportista y quiero tomar una bebida energizante. ¡Ah, no, no puedo! Está prohibido. Quiero llevar mis galletas de soda después de correr o mi plátano después de remar. No, no, prohibido. Prohibido. ¿A qué se meten a legislar tontería, por el amor de Dios? Pero, en fin, así estamos hoy día, esta mañana, Abel, con mucha noticia tonta, la verdad, me gustaría tener que contarles algo más. La mayoría de la gente que tiene temor de contagiarse ni va a ir al templo ni va a ir a la playa de temor de contagiarse y tiene todo el derecho de no hacerlo y no debe hacerlo, además, si uno tiene temor es mejor no ir. Pero las personas que son más jóvenes, más fuertes, que ya estuvieron enfermas, que creen que no les va a pasar probablemente mayor riesgo que el mismo que tendrían de ser atropellados en una carretera, van a ir. Sin ningún problema. Y el consejo es bien práctico. Si usted ve que hay mucha gente, retírese. El mismo consejo que damos para ir a un mercado, el mismo consejo que damos para ir a una farmacia, a un banco, a cualquier sitio público, si usted ve que hay mucha gente, retírese. Yo salgo a caminar. ¿A qué hora salgo a caminar? A la hora que sé que hay poca gente. Porque estoy tomando mis previsiones. Cada uno es responsable de su cuidado. Pero no, acá es la tutoría mental, la mentalidad militarizada que tenemos de cómo debe ser el control. ¿Para qué? No sé. Pero realmente la risa, sus normas dan francamente risa. Por supuesto, el alcalde de Lima, su propuesta de hacer esta cosa afuera. Y los alcaldes de Miraflores, Barranco, Chorrillos, están furiosos. Porque ellos quieren que se prohíba todo para siempre. Todo, todo prohibido. Todo, 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 todo. o que les den pues este, 20 millones de soles para contratar 800 personas, cada uno, para ser policía del prójimo en la costa. Esa cosa del loco. Ay, qué mal administrados estamos. Bueno, en el tema político también hemos tenido noticias, Sabela, y bastantes. Bastante noticia. Bastante. Bueno, Acción Popular se le ocurrió la genial idea ayer de denunciar ante el jurado nacional de elecciones al presidente de la república. Sabía, por vulnerar la neutralidad electoral. Esto por haber dicho nosotros en Radio Santa Rosa que los dos integrantes de dos agrupaciones políticas le pidieron que se postregaran las elecciones. No dijo los nombres de los integrantes pero se dijo las agrupaciones políticas, Acción Popular y APP. Bueno, Acción Popular lo ha denunciado. Pero ¿qué resulta? Que como todos recordamos, la población no es tonta y sabe que algunas personas de Acción Popular en efecto estuvieron coordinando activamente la posteriación de las elecciones. Y hoy día la república casualmente publica una cronología, una línea del tiempo que hace ver lo que yo les dije vengo diciendo desde hace meses. En el momento en que el presidente de la república convocó elecciones que todo el mundo decía no quiere convocar porque quiere quedarse ¿se acuerdan? Ese día declaró digamos ese día fue su cruz porque hizo exactamente lo que no quería Antadurumala, Podemos, Luna Galvez, Acción Popular y APP. Miren ustedes el 16 de marzo lunes 16 de marzo arrancaba la cuarentena el proyecto del congresista el congresista Luz Roel de Acción Popular redacta un borrador para postergar las elecciones de frente o sea ni siquiera había empezado listo primer día postreamos las elecciones no tuvo acogida hay que decir pero el 17 de abril Ricardo Burga de Acción Popular dijo claramente a Martín Hidalgo del Comercio está publicado una crónica y luego de una entrevista que ellos estaban peleando por la postergación de las elecciones con toda claridad obviamente con la excusa de la pandemia el 6 de julio el 6 de julio imagínense ustedes el señor Chejade ya tenía el cronograma para que las elecciones recién se convocaran en enero para que fueran realizadas en las municipales y regionales del año 2022 o sea quería que fueran en enero en el 2019 para que se postergaran ¿y qué pasó? el 8 de julio dos días después el presidente dijo no elecciones convocadas y claro cuando llegó Cateriano y no le dan la investidura es que yo lo vi clarísimo al presidente lo van a vacar al presidente y tú has estado conmigo con otro amigo y que no decían no, nada que ver pero por supuesto que lo van a vacar lo único que quieren es vacarlo ustedes no están de acuerdo con lo que está pasando es evidente y hay un ahora se sabe un grupo liderado por Antadurumala ¿cierto? que lo último que necesita son elecciones porque no le permiten postular a él y esta es una actividad francamente sediciosa organiza a las fuerzas políticas para vulnerar el orden constitucional y nadie dice nada han postergado la votación de la tercera moción de vacancia en este quinquenio para noviembre es una vergüenza internacional tú sabes que ayer estaba viendo el debate entre Trump y Biden que fue un debate muy muy diferente al anterior ¿no? ya en otro tono unos caballeritos a los dos y cambio de canal estaba viendo Bloomberg titulares de Perú se posterga votación de destitución presidencial yo decía ay Dios mío se la han tomado en serio sí afuera se la toman en serio y no es para tomárselo en serio porque estos son unos payasos no tienen ni los votos lo tienen sometido al país a una inestabilidad permanente con grupúsculos alrededor de ellos a que no son pocos hoy día hay un informe bien interesante en la república de quién está detrás de la inestabilidad política en el Perú y ojalá que todos lo tengamos en cuenta a la hora de votar es lo que no entiende Acción Popular cuando denuncia el presidente cuando denuncia el presidente lo único que está logrando es que no vote nadie por ellos porque lo que han hecho se sabe bueno digamos no son los únicos partidos donde hay problemas no vamos a estar en un ratito con Frente Amplio con Lenin Bazán Frente Amplio ha expulsado bueno ha suspendido o expulsado ya lo entiendo muy bien a 55 militantes entre ellos al señor Humberto Morales que es el competidor de Marco Arana en las elecciones internas ya no puede ser pues y en Somos Perú se están sacando los ojos también en un grupo que le gusta Salaberry y le ha salido contendor en la interna así que hay problemas en varios partidos políticos yo les diría que en todos en algunos más grandes en otros más chicos pero hay problemas en todas partes están yendo unas internas que en algunos casos parecen que van a ser reales es decir que va a haber una gran pelea eso sí y que al final tiene que salir un candidato no sabemos cuál todavía no sé qué más tienes tú en el radar político Abel están preguntando bastante por los audios que ayer sacó Perú 21 sobre el señor Antauru Mala y los congresistas que lo visitan ¿se puede hacer algo con ese material? Mira Antauru Mala está preso cumpliendo una condena ¿ok? la condena es de 19 años en teoría él puede o sea él puede reducir su pena porque ha trabajado digamos publica libros ¿no? a razón de 5 por 1 entonces todo depende de la evaluación psicológica del INPE la evaluación de su comportamiento puede ser que estas conductas afecten en efecto su posibilidad de salir antes eso sí puede afectar pero yo creo que el presidente tiene que interponer a su procurador una acción judicial que se llama en el ámbito penal conspiración para cometer sedición e incluirlo el señor ya estuvo preso por rebelión es evidente que este tipo de delitos y no era la primera que había organizado porque acuérdense ustedes que en Locumba también organizó una rebelión y le dieron una amnistía parlamentaria la primera vez fue amnistiado la segunda vez fue condenado y ahora está organizando una sedición o sea el sujeto es un golpista nato a eso se ha dedicado desde el año 2000 a golpes eso le gusta así lo criaron entonces ¿qué cosa esperan? es un golpista está todo el tiempo pensando en cómo dar golpes de estado y bueno peleándose entre los suyos también ¿no? obviamente y protegiendo a sujetos como Alarcón que está muy bien protegido por acción popular por el señor Merino muy bien protegido no se tramita bajo ninguna consideración la denuncia constitucional que tiene y la tiene por su trabajo en la Contraloría no como parlamentario con lo cual ni siquiera tendría que haber una discusión en el Parlamento ese es el problema de la inmunidad parlamentaria pues ese es el problema y el señor Alarcón bien sentado en el Congreso tratando de bajarse un presidente a órdenes de Antágros mala bien tranquilo ¿no es cierto? en un acto sedicioso no pasa nada ¡no le pasa nada! impresionante bueno a ver son 8 y 35 tenemos nos vamos a la nos vamos a la pausa sí para amplio que ha firmado la moción de vacancia contra el presidente de la república yo creo que los usaron yo creo que los usaron a los señores del Frente Amplio con los audios ya nos dirá ya nos dirá muy bien vamos a la pausa Rosa María y volvemos continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima Radio Santa Rosa en Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Cepagua la convención Radio Guillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios en Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública y Radio La Decana Juliaca Radio San Valentín Apurímac Radio Estación Solar Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María continuamos estamos ya con el dice no nos contesta bueno voy a coordinar ojalá que nos conteste ellos pidieron la entrevista Rosa María adelante por favor te comento que el señor Manuel Merino está dando conferencia de prensa dijo que iba a ser siete y treinta estamos esperando al señor Lenin para poder conversar con él Lenin Bazán de Frente Amplio de varios temas este de los cincuenta y cinco militantes este no sé si expulsados o suspendidos entre ellos el señor Humberto Morales lo cual cambia probablemente la configuración acusados de facciosos ¿no? de crear de querer debilitar la unidad en fin y también preguntarle sobre su participación en esta moción de vacancia que no ha firmado ni Mirta Bates ni Rocío Silva Santisteban porque no están de acuerdo pero que ellos sí han decidido respaldar a las iniciativas de Antauru Mala ¿no? como se han visto claramente y también sería interesante que nos cuenten por qué Alarcón se siente tan respaldado por Antauru Mala también ¿no? y también por supuesto el señor Merino que supongo que está dando la conferencia de prensa para que nos cuente sus simpatías por Antauru Mala o sea Antauru Mala está preso por rebelión ese es el delito más grave pero también por complicidad en el asesinato de cuatro policías o sea no son crímenes menores por eso le dieron 19 años de condena Antauru Mala asalta para los más jóvenes que no lo recuerdan asalta la comisaría de Andahuaylas el 31 de diciembre del año 2004 en pleno año nuevo y hace un operativo con más de 100 hombres que había reclutado como reservistas es decir gente que ha hecho servicio militar y asaltan la comisaría roban las armas de la comisaría ¿no es cierto? y toman parte de la ciudad y se envía personal policial para repeler ¿no es cierto? a estos golpistas y se declara por supuesto declara que hoy Antauru Mala su hermano iba a ser presidente del Perú eso es Antauru Mala entonces estamos hablando de una persona con bueno después ustedes lo han visto en juicio ¿no? que fue terrible pero en fin estamos ya con el señor congresista Lenin Bazán le agradecemos mucho que esté con nosotros señor Lenin lo vemos de cabeza en este momento usted ve bien mejor no ahí está bien no al otro lado se fue para el otro lado ahí está bien ahí está perfecto ahí lo vemos perfecto muy bien congresista muchas gracias por estar con nosotros empecemos por las noticias que tienen que ver con su casa con Frente Amplio ¿qué ha pasado? han expulsado 55 camaradas ¿qué pasó? buenos días Rosa lamentablemente la izquierda peruana en este aspecto en el Frente Amplio sigue persistiendo o arrastrando el lastre que siempre ha tenido ¿no? y eso es lo que está pasando creo que es un tema de que las cosas no se tratan con fraternidad ni con democracia en los partidos políticos y terminan utilizando mecanismos pues que son son lamentables y repercuten todos nosotros incluso a los congresistas y a los que hemos querido construir una organización a nivel nacional quien te habla hace dos años ingresó al Frente Amplio como bajo un acuerdo político incluso para nuestra sorpresa y con una mala jugada también nos han dejado fuera porque no nos han afiliado hasta el 30 de septiembre entonces y a toda una región la región la libertad en el norte del Perú donde hacer una política progresista es difícil lo hemos logrado después de casi 40 años pero parece que no hay razón en la política no le puedo creer ¿a qué agrupación pertenecía usted? ¿a qué colectivo? No, nosotros antes a nivel regional estábamos organizando un movimiento regional y en el 2018 hicimos un acuerdo político con el Frente Amplio para participar en las elecciones regionales y municipales y luego en el 2019 a partir de mayo dijimos nos afiliamos al Frente Amplio y vamos a construir una organización política hemos enviado casi dos mil fichas de afiliación hasta el hasta febrero de este año del 2020 para que de una otra forma se empiece a formalizar nuestros comités de base allá regional provinciales y distritales pero para sorpresa nuestra llegó el 30 de septiembre pese a varias cartas de nuestra coordinación regional y no nos han afiliado bueno no a la gran mayoría señor se están diciendo no hay cama para tanta gente claro porque si usted en una filia ya postulan a las internas no 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 con los que ya tenemos más que es suficiente no hay cama para tanta gente ahora el problema es el tema del señor Humberto Morales que es una cosa sí dramática porque digamos usted puede estar de acuerdo o no con su línea política pero el señor legítimamente tenía derecho a postular y tiene derecho a postular en una elección interna y competir contra el señor Marco Arana y ver qué dicen las bases de Frente Amplio si quieren que Marco Arana sea su candidato presidencial como ya lo habían hecho con Verónica Mendoza hay que decirlo en el 2016 o quieren que sea el señor Humberto Morales pero lo han expulsado esto es como no sé medidas estalinistas purgas estalinistas me purgo a mis enemigos políticos yo soy el único candidato eso es incestable si pues hay y la verdad no entendemos al menos no hemos leído nosotros cuáles han sido las razones de una suspensión creo temporal pero una suspensión que huele a expulsión en el futuro porque la comisión ética puede tomar esa decisión y ahora por ahora a las elecciones internas lo deja fuera pues no lo deja fuera a todos ellos así que y encima no va a poder participar ni por ningún otro partido claro purgas estalinistas ¿qué cosa es esto? y el problema es que claro en medio de esto ustedes firman una vocación de vacancia presidencial cuando los intereses están claros el interés de Antáhuo Humala yo no creo que sea el suyo es postergar las elecciones ese es el interés no castigar al presidente de la república ¿por qué han firmado esta moción? porque nosotros sí creemos que debe existir un castigo político dentro del congreso que es nuestro derecho es nuestra facultad y es un deber constitucional ante tanta situación que todos lo conocemos y partimos de un diagnóstico que creo que coincidimos el presidente de la república ya ha vulnerado todo tipo de idoneidad moral como figura política en nuestro país pero ha dicho usted una cosa muy interesante nosotros creemos ha dicho que el presidente merece un castigo usted sabe que el presidente de la república no puede ser castigado durante su mandato me refiero a castigo político castigo político lo sé pero no existe la revocatoria del mandato no existe la censura de su mandato la censura la pueden hacer con los ministros la revocatoria del mandato solamente es para alcaldes y gobernadores no para congresistas ni presidentes utilizar una institución que es para otra cosa como si fuera un mecanismo de revocatoria es inconstitucional por definición a ver el tema de la vacancia que está muy claro en la constitución que más allá que puede ser ambivalente o tenga sus vacíos que tenga que regularse a nivel de una norma por un lado dicen de desarrollo constitucional que debería existir por otro lado esperar lo que diga el tribunal constitucional en noviembre no significa que la vacancia no sea una figura rosa maría que se pueda utilizar desde el parlamento desde el parlamento para poder no por eso o sea el presidente no puede ser acusado por ningún delito ok ni tampoco por incompetente o sea hemos tenido presidentes incompetentes y vaya que los hemos tenido tampoco por incompetente tampoco porque no me gusta su manera en que maneja la pandemia tampoco porque no no se puede a diferencia de un gobernador regional que si se puede al presidente de la república nuestra constitución no lo permite la vacancia por incapacidad moral es una válvula de escape para situaciones extremadamente límites donde es evidente que el presidente de la república ha perdido el juicio ha perdido el juicio mental ¿no? a ver uno o dos ha cometido un delito flagrante flagrante mató a su mujer delante de todo el Perú ¿no? con la pistola le decan bueno hay que vacarlo porque ¿no? pero lo que ustedes están diciendo al pretender vacarlo por incapacidad moral es que el presidente de la república no tiene discriminación moral y si la tiene porque si no sería inimputable pues a ver el castigo María sí a ver la vacancia la incapacidad moral o incapacidad moral permanente existe en la constitución desde 1834 si no me equivoco es una figura bastante antigua se refiere a otra cosa ya pero esa otra cosa a ver si me permites permanente sí quiere decir que permanentemente es incapaz moral es una locura ya a ver si me permite ahí o sea es cierto que en un principio se entendía esta figura como una suerte ya de privación de la lucidez mental que podrías tener al respecto pero esta figura se ha ido desarrollando a tal forma que también nos permite a nosotros utilizarla como un mecanismo para medir los estándares morales que debe de tener un funcionario público lo dice eso no dice la constitución la constitución no lo dice la constitución no lo habla pero si tenemos si tenemos por ejemplo la experiencia de Alberto Fujimori tenemos la experiencia de PPK la resolución de legislativas que se han emitido al respecto no lo desarrolla si renunció pero renunció a la presidencia de la república desde territorio extranjero evidentemente iba a haber una protesta por eso y esa es la protesta pero ya había renunciado desde territorio extranjero se ha producido la diferencia ahora vamos a la política real ustedes no tienen los votos que clase de statement quieren hacer ustedes quieren hacer una posición de fuerza usted cree que eso favorece a Frente Amplio en las próximas elecciones de verdad cree que los ayuda a ver nosotros no estamos pensando en las cuestiones electorales desde el 2021 al menos en los que hemos firmado la moción no estamos viéndolo por el tema del 21 ni quien se beneficia si Antauro lo indultan o si lo alargan las sesiones se nota que no están pensando en el 2021 porque se han arruinado el plan a Frente Amplio se nota no creo mire hay mucha posición de la población que en realidad si está de acuerdo en no tolerar más la conducta del presidente Martín Vizcarra hay una gran población escúcheme es que no entiende la vacancia no se aplica por incapacidad moral permanente porque no me gusta el presidente eso no se puede hacer no me gusta el presidente si me permites dar mi posición y que está defendida y justificada en muchos teóricos y todo lo demás el tema es la incapacidad moral permanente y lo dice así también se trata de velar por la figura o por los estándares morales que debe tener la figura de la presidencia de la república y en ese sentido nosotros creemos que el presidente Martín Vizcarra ya no cumple con esos estándares o la idoneidad moral para seguir gobernándonos y por ello es que hemos activado este mecanismo de control político que existe en el congreso para que incluso el presidente pueda venir y no solamente de la cara ante los medios de comunicación o periodistas como tú sino también ante el congreso de la república y para eso es que se consiga voto o lo que sea la idoneidad moral de Marco Arana ¿cómo? la idoneidad moral de Marco Arana el líder natural de su agrupación política ¿cómo va? ¿por qué él quiere ser presidente del Perú? claro por ejemplo más allá que yo no comparta mire y le estoy contando cierta experiencia para nosotros bastante decepcionante bastante decepcionante yo creo que todavía no está Marco Arana no está cuestionado por actos de corrupción ¿no? no tiene estos procesos ni en su función pública que lo ha tenido como para decir o para poder descartar su autoridad moral que pueda tener sus estándares morales son bastante laxos ¿no? para el suyo porque son bastante duros para el prójimo usted me ha dicho que no le han admitido su ficha que no lo han dejado de inscribirse que han votado prácticamente a cincuenta y cinco y al candidato opositor a Marco Arana ¿de usted le parece que esa es una conducta moral? no es moral es inmoral en política es inmoral en política y yo le he dicho no hay no solamente hay una suerte de que en este caso la corrupción es un acto inmoral en la política sino también la mentira la deshonestidad es un acto inmoral en política ahora nosotros en la primera oportunidad dijimos no a la vacancia si a la investigación a través del Congreso de la República porque consideramos varios actos que se puedan dar ahora en el presidente de la República Martín Vizcarra tenemos actos que se están evidenciando desde el gobierno regional desde cuando era gobernador regional hasta cuando era presidente y no sabemos qué cosas más van a salir más adelante eso es lo que a él le dieron esta identidad moral felizmente pero usted el señor Martín Vizcarra no postula el próximo año pero sí postula Marco Arana usted votaría por un inmoral político como Marco Arana nosotros nos vamos mira vamos a yo estoy esta semana regresando a mi región y vamos a tener una asamblea con nuestros militantes allá porque si somos un grupo orgánico allá y vamos a tomar hasta ahora es mi decisión personal por ejemplo es de sugerir a la organización de abstenernos en la participación política electoral del dos mil veintiuno ¿no? entonces nosotros no vamos a hacer no vamos a tolerar ningún tipo la verdad de agravio que es lo que nos han hecho ¿no? no lo vamos a tolerar y vamos a seguir nuestro camino y tampoco estoy ahorita siendo oportunista de buscar otras oportunidades políticas otros partidos porque yo creo que el Perú la población quiere cierta firmeza quiere cierta coherencia a los políticos para poder continuar en adelante ¿no? y no vale ya manchar de lo que ya está la verdad nuestra figura política en el país claro ¿UPP no han tenido conversaciones con la gente de UPP? no no ni con ningún partido al menos nosotros no hemos hemos estado bastante Rosa María enfrascados en el tema del pleno agrario que por cierto de ocho proyectos de ley cuatro han sido de mi autoría y se han hecho ley y tres días de bastante esfuerzo porque al interno no es fácil pelear que una norma se agende y salga porque habían como veinte, veintisiete y para tres días aprobar diez leyes y que esas diez cuatro sean tuyas hay que estar con la población con el sector agrario hemos estado en ello la verdad no tenemos como decía ya más problemas no necesitamos en este momento como para estar buscando otras opciones ahora si saben perfectamente que no tienen los votos ni siquiera para admitir a trámite y menos para vacar al presidente es evidente que no pierden nada es decir haces dejas tu marca es decir nosotros nos opusimos el día de mañana nosotros planteamos una denuncia pero saben que no tienen consecuencia política si tuviera consecuencia política ¿ustedes vacarían al presidente? ¿en serio? ¿lo vacarían en este momento? a ver ¿usted haría a Manuel Merino presidente del Perú? mire incluso Rosa María puede parecer que no haya los votos necesarios porque si nosotros al menos yo he firmado esta moción de vacancia y autoricé para la firma es porque al interior del congreso aquellas bancadas que ahora guardan silencio y que en la primera oportunidad firmaron al interior dicen que sí es más o sea lo mencionan claro pero señor todos quieren quedarse eso está clarísimo hay un tema todos quieren quedarse yo te diría que así quieran no lo pueden hacer ni legal ni políticamente no es viable mire yo le doy un ejemplo claro más allá que pueden decir si si Merino es presidente de la república Luis Valdés es presidente del congreso mañana pasado tendrían que primero existir una iniciativa legislativa al respecto para poder prolongar las elecciones postergarlas segundo tiene que entrar todo un procedimiento entrar al pleno del debate ¿tú crees que Luis Valdés va a hacer eso cuando ya César Acuña está haciendo sus pintas en la libertad y ya empezó su proceso de campaña electoral? ahí no pero la primera vacancia de septiembre como usted dice sí admitieron a trámite porque Antáurumala estaba coordinando la vacancia desde la cárcel y lo hemos sabido ayer lo cual era más o menos obvio para quien siga la política peruana pero parece que muchos no se dieron cuenta y les digo desde el día siguiente en que ustedes censuraron a Cateriano era evidente que había un proyecto de vacancia era evidente porque la política no tiene coincidencias ¿para qué querían vacar al presidente? para anular el decreto de convocatoria de elecciones si Merino es presidente su primer acto es la anulación del decreto de convocatoria de elecciones utilizando la pandemia los enfermos lo que fuera y dos años más por lo menos lo cual le garantiza a Antáurumala estar fuera de la cárcel le garantiza a Frente Amplio tener el control porque en este momento Marco Arana lo está pendiendo a toda velocidad Luna arregla sus problemas Urresti de repente ya lo absolvieron o no resuelve su problema también ¿no es cierto? entonces todos contentos la mitad del Congreso feliz Acción Popular que se está matando adentro de repente hasta ahora va a tener un candidato decente entonces lo que quieren es a Merino presidente ese es el problema yo no entiendo cómo la izquierda puede querer a Merino presidente ¿en qué cabeza Merino presidente? No, no no creo que sea así Rosa no creo que suceda ese tema de que alguien tenga una consigna de que Merino sea presidente porque para eso tendríamos que haberlo acordado previamente o de repente lo que dicen por ahí yo estoy rechazo totalmente eso que dicen vamos a hacer un consejo de ministros o un un gabinete negociado ¿no? para que sea mejor yo creo que acá nosotros más bien lo que estoy haciendo es que lo que estamos promoviendo es que nuestros hijos no se acostumbren a educarse a tener presidentes casi delincuentes o que al final terminen en la cárcel y pues el señor Merino es presidente y le ofrecen al ministerio de agricultura ¿usted lo atraca? no definitivamente no definitivamente no porque estaría evidenciando estaría evidenciando claramente de que ha habido una negociación previa al respecto y eso es y eso es lo que no debe de suceder si nosotros lo hacemos es porque creemos en ello que si consideran que hay es controversial el tema que lo sea y discutamos a la luz de las razones pero yo no creo no hay ningún problema en que el presidente Vizcarra sea examinado en agosto del próximo año mire el señor Pedro Pablo Kuczynski que renunció no fue abacado renunció en marzo van a ser tres años de arresto domiciliario y no lo han acusado de nada así que apuro no hay no es que a la fiscalía se le vence el plazo no, no, no apuro para juzgarlo no hay porque la fiscalía se toma tres cinco hasta nueve años para llevar a un político a juicio y no lo lleva a juicio así que apuro no hay pero lo que ustedes si tienen es apuro es sacarlo y eso es lo que tiene que quedar claro porque este apuro es sacar al presidente a seis meses de las elecciones porque es la diferencia a ver Rosa María es la diferencia que hay en un juicio político a un juicio penal ¿no? un juicio penal asimilosamente lamentablemente disculpa en nuestro país demora demasiado seguro que hay que fortalecer y cambiar el código procesal penal hay que fortalecer la fiscalía el poder judicial el tema anticorrupción seguro que sí eso no está dentro y está dentro de nuestras responsabilidades como congresistas que deberíamos hacerlo una reforma en la justicia pero el tema del control político es importante porque si no mira hubiésemos tenido una pregunta bien sencilla ¿hay juicio político contra el presidente durante su mandato? ¿eso existe? a ver escuche hay un antejuicio político debería haber cuando hay una acusación constitucional un antejuicio político debería existir durante su mandato no si durante su mandato no si hay una acusación constitucional si hay una acusación constitucional Rosa María tiene que haberlo y nosotros lo que estamos haciendo durante su mandato y hasta por cinco años después durante su mandato no puede ser acusado a ver a ver a ver el presidente de la república no es un juicio político no es como el juicio en Estados Unidos no hay impeachment en la constitución peruana no hay esa institución no existe el juicio político contra el presidente de la república en la constitución peruana ¿por qué no llevan un curso de derecho constitucional? a ver lo que tú te refieres es que no puede ser acusado constitucionalmente por salvo la comisión de ciertos delitos que lo establece la constitución y esos delitos son para procesos penales o sea no son juicios políticos no son delitos es impedir que no se reúne el congreso impedir las elecciones traición a la patria algunos y otros no pero son actos que tienen una implicancia política esos el presidente no ha impedido las elecciones no ha impedido que el congreso se reúna y no ha traído a la patria porque no hay la vacancia el proceso de vacancia cuando tú lo solicitas empiezas un procedimiento el presidente de la república va a venir al congreso previa admisión de la moción a dar sus explicaciones y si es que convence a los congresistas los congresistas darán una sentencia política cada uno no es una sentencia a ver que es para ti Rosa María disculpa que es para ti una sentencia hablemos desde el punto de vista lógico no lo veas como abogada ampliemos más nuestra visión disculpeme no hay forma de que no lo vea como abogada no 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 tienes que tienes que verlo para eso los abogados estudiamos lógica jurídica o estudiamos la lógica formal y en la lógica formal en este momento sabes para qué estamos disculpame disculpeme ¿usted es abogado? soy abogado soy abogado ¿qué quiere decir? sí y ahora mira constitucional no le gustaba ¿no? no y te voy a explicar a lo que tú estás hablando de una manera muy estricta de lo que se refiere a un juicio que es una valoración y una sentencia que en este caso ya es la decisión que vamos a tomar que es la conclusión y ahorita porque hemos activado el mecanismo de vacancia así como yo o como tú tienes una opinión sobre la vacancia hay 130 congresistas que tienen una opinión y que lo paran comentando en los pasos perdidos del Congreso de la República y que cuando esta vacancia se activa vamos a saber por eso es que cada congresista hace un juicio una valoración política si consideran que el presidente de la República no no a ver va a ser el castigo del pueblo eso va a ser político yo creo que mientras seamos coherentes y muchos pueden decir dentro de la población si el castigo es porque se están distrayendo en esas cosas pues yo no me estoy distrayendo Rosa María nosotros hemos logrado leyes a favor del pueblo en el tema agrario nosotros estamos logrando coordinaciones ayer con la propia ministra de economía para reforma tributaria en el país estamos logrando muchas cosas y resultados y no nos distrae este tema por lo tanto estamos trabajando y eso es lo que va a juzgar la población resultados y en este año y medio quizás tengamos mayores resultados que otros en cinco años de gestión está bien ahora lo que yo menciono es que activada esta moción de vacancia cada congresista tiene que hacer su valoración y tiene que emitir una decisión y eso servirá si no se logra la mayoría no se logrará la mayoría pero vamos a tener una decisión y no nos habremos cruzado de brazos a esperar que el ministerio público diez años después pueda emitir una acusación de repente al presidente Martín Vizcarra o haya un pedido de prisión preventiva antes entonces eso yo creo que Rosa María nosotros tenemos que ejercer nuestras facultades ¿no? tenemos que ejercer nuestras facultades es evidente que usted estudió derecho pero la parte constitucional no la quería me queda clarísimo no la apreciaba realmente porque lo que nos ha dicho no tiene nada que ver con la constitución mira mire lo que le menciono la moción de la vacancia presidencial según la constitución incluso y el reglamento del congreso si usted lo revisa el ochenta y nueve ni siquiera te pide razones para tantas cosas se basa se basa a un juicio político que cada congresista o el parlamento puede hacer pero qué horror es así o dígame dime Rosa disculpe la constitución establece lo que tú me mencionas o sea que en qué parte de la de la regulación de la vacancia presidencial está todo esos usted dice que es un juicio político eso nos da el nivel del congreso no se preocupe usted dice que es un juicio político ese es el nivel constitucional del congreso lamentablemente es lo que tenemos con eso tenemos que vivir congresista me tengo que ir porque tenemos que ir a misa sobre todo después de escucharlo necesitamos ir a rezar muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a usted y no se preocupe que le vaya bien bendición vamos con el padre Luis Enrique que ya deben estar quejándose porque no empezamos con la misa del señor de la justicia gracias congresista por haber estado con nosotros y yo me despido muchas gracias muchas gracias tenemos que ir rápido pero se está esperando el padre ¿verdad? no me olvides nos vamos hasta la basílica de San Cristimo Rosario hoy día viernes me dice el señor de la justicia el señor Merino sigue dando su conferencia de prensa de Rosa María dice que no tiene nada que ver con esos audios es linda con los audios del señor ya está bien gracias muy bien ya tenemos material para el día lunes así que nos vamos Rosa María gracias cuídese mucho hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco